Operativos de tránsito y registro se vienen llevando a cabo en diferentes puntos de la ciudad en el marco del nuevo plan de estrategia de seguridad que viene adelantando la Policía Nacional. En las últimas 48 horas ha dado buenos resultados. Dialogamos con el Coronel César Sarabia. Gracias, un cordial saludo. En el marco del modelo del servicio de policía, la Policía Metropolitana de Barranquilla ha desplegado en diferentes puntos de la ciudad caravanas, así como 33 puntos de visibilidad, al igual puestos de control fijos y móviles en diferentes sectores de la ciudad. Esto de acuerdo a esas necesidades de nuestra ciudadanía y así en articulación con nuestra administración distrital. Dentro de esto, asimismo, en las últimas 48 horas se han representado unos resultados como lo son 30 capturas, de las cuales 25 han sido en flagrancia y 5 por orden judicial. Estas de orden judicial son gracias también a esos captores biométricos que son unas herramientas tecnológicas que contamos aquí en nuestra Policía Metropolitana de Barranquilla, donde figuran los antecedentes de personas que han cometido delito y tienen orden de captura porque algunas personas han entregado cédulas falsas y aquí con ese captor biométrico. También se refirió a las capturas que se presentaron en las últimas horas, donde una banda utilizaba menores de edad para comercialización de estupefacientes. El operativo, cuántos capturados y cómo delinquía a este grupo. Así es, en las últimas horas se hace un procedimiento, registro, allanamiento, todo esto gracias a esa investigación judicial de la Policía Nacional en articulación con nuestra Fiscalía General de la Nación en el suroccidente de la ciudad, donde se capturan siete personas por diferentes delitos, como lo es el concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes. Así mismo estas personas se pudo establecer de que instrumentalizaban menores de edad para la venta de estos estupefacientes y así no pues esa inducción a que también ellos consumirán estos estupefacientes. Esto es pues para garantizar esos derechos de nuestros niños, niñas, adolescentes, la ciudad de Barranquilla, su área metropolitana. Por último, dio un parte de tranquilidad a toda la ciudadanía. Todo Barranquillero ha sido un parte muy positivo, de tranquilidad, de que siempre su Policía Nacional está lista y atenta para atender todos los requerimientos. Así mismo pues invitamos a nuestros ciudadanos a brindar cualquier información oportuna y cualquier hecho o situación que pueda llegar a atentar a nuestra convivencia, a la seguridad, para ser atendida de manera oportuna. Muchas gracias. Para CTV Barranquilla y en todas partes, soy Ricardo Montero.